Un chico Cualquiera Un chico Muy bien, ya basta Vamos Sí Vamos a jugar a béisbol De vez en cuando se cae alguno Pero se lo pasan muy bien Vamos chicos A reponer fuerzas Vamos Ve a por tu bate Eh, hola chicos ¿Dónde está mi bate? Aquí está el mío ¿A qué está el mío? No te lo dejaste Johnny, no pegues a Greg No importa No me hace daño No, es que no quiero que lo hagan Eh, mamá Los profesores de la escuela de Shoney Me han preguntado si quiero jugar a béisbol Podría ser segundo base Yo también Yo también quiero No, no, no Me voy Que te diviertas Tengo una idea ¿Qué? ¿Por qué no construyes un castillo de arena? Bueno ¿Vale? Ves Sam, creo que podría ir con los demás chicos No quiero que se ponga a jugar tan lejos de mí Pero si están aquí mismo Podríamos pillar hasta una mosca desde aquí O un jugador si hubiera suerte No quiero que le hagan daño Lo sé Eh, mira Quiero que veas este papel pintado Creo que es perfecto para la tienda ¿Qué te parece? Jimmy, a ver ese saque ¡Vamos! ¡Vamos! Lo tengo ¡Oh, no! Tío, Julio Johnny ¿Estás bien? Johnny Yo le comeré Es mi hijo Gracias Ya me encargo yo Eres muy rápido, chico Apareciste de la nada Estás bien, ¿verdad? Ya pasó Podríamos cogerte en el equipo Muy divertido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde se ha visto que se permita un juego así Donde hay tantos niños que pueden hacerse daño? ¡Lo tengo! Es increíble Venga ¿Dónde vamos? No puedo perderte de vista ni un minuto ¿Qué estabas haciendo? Correr Hasta luego, Rayo Adiós Build me a bar Build me a bar That can carry to We both can hold Build me a bar My love and I The river is wide I can cross for More More do I have Wide wings to fly Build me a bar That can carry to We both can hold My love and I Ahí está el coche Espera un momentito, límpiate Ah, sí Bueno, ya está Vamos, jovencito Buenos días Buenos días Buenos días En las próximas elecciones votaré para que suprima en los lunes y los viernes ¿Y eso por qué? Esos son los días en que traigo este coche Que lo paséis bien Lo intentaremos ¡Eh, Sean! ¿Qué tal estás? Todos sentados Vámonos Caroline Te veré dentro de media hora Bien ¿Te das cuenta de que has estado casi dos minutos sin levantar la vista de ahí? ¿Qué? ¿Te encuentras bien? Oh, claro Vamos, ¿qué pasa? Es que Jim Howard va a venir esta noche ¿Y qué? Es que aún no conoce a John Dale una oportunidad Harán buenas migas Sí, como... ¿Cuál era su nombre? Henderson Oh Se horrorizaba solo de pensar que alguien pudiera tener un hijo retrasado Era un verdadero reptil Nunca entendí como pudiste mezclarte con un tipo así Creo que porque necesitaba un poco de atención Sí, necesitas atención y cuando alguien te la ofrece, entonces cambias de parecer Cada vez es más difícil hacerse comprender Ah, creo que cocinaré algo y nos quedaremos a cenar en casa Lo que te sea más cómodo Hey, ya lo tengo ¿Qué? ¿Por qué no me envías a Howard a mi casa y yo te lo cambio por todo? Un hombre hecho y derecha Gracias, pero no creo que aguante a tu ex esta noche Solo era una sugerencia Sí Bueno, bueno Yo lo cogeré Diga, aquí regalos Misty Mountain Soy yo Hola, Molly Había quedado con alguien para comer Disculpe, ¿está abierto? Ah, sí, sí, señora Quisiera mirar algunas figuras Si crees que es importante ver en lo que puede Tenemos mucha variedad En aquella estantería Muy bien, gracias por llamar Adiós Llámeme si necesita ayuda Sí, gracias Bueno, ¿qué? Era la profesora de Sean Dice que le gustaría hablar conmigo Pues ves Había quedado para comer con Jim Llega tarde Seguro que no te importa quedarte sola ¿Quieres irte de una vez? Te lo agradezco, eres encantada Soy así por naturaleza Te llamaré luego Bien Señorita Coleman, disculpe ¿Sabe dónde puedo encontrar a Molly? Pruebe en su clase Muy bien, gracias Atención, por favor La reunión de hoy La reunión de hoy ha sido aplazada De tres y media a cuatro Y se convocará en la cafetería Vamos a cantar Vamos a cantar Ahora al revés Venga, venga, venga Así Bueno Bueno, bueno, ya vale Mark Te toca Bueno, sube Así Siéntate Eso es Disculpe, disculpe Disculpe, disculpe Supongo que no dejará participar a mi hijo en estas actividades Hola, soy Bad Herren ¿Qué tal? Hola Allá vamos ¿Nos conocemos? Bueno, ayer tuvimos unas palabras Ah, usted es la madre del chico de ninguna parte Sí, es aquel de allí Aquel Vaya, así, es rápido Sí Vengo a pedirle que no incluya a mi hijo en actividades donde puede hacerse algún daño Entiendo Oh, disculpe Vamos, vamos, vamos Es mía, es mi pelota ¿Queréis que cantemos una canción, eh? Bueno, pues vamos a cantar Hola, te estaba buscando Hola, no esperaba verte tan pronto ¿Ocurre algo? No, no es nada importante Solo quería hablar contigo Y que conocieras al entrenador Herren Oh, ya nos conocemos ¿Algo va mal? Tranquila Todos aquí pensamos que John es un chico muy dinámico Pero últimamente hemos observado Que no está aprovechando toda su energía de una forma positiva ¿Qué significa eso? Que su mente aún es joven Pero su cuerpo está madurando lentamente Y no sabe cómo emplear esa energía que tiene Por eso quería que hablaras con su profesor ¿Profesor? Hace algunos años se rompió dos costillas intentando montar en bicicleta Y no quiero que vuelva a ocurrir Pero si quisieras Es muy patoso, Molly Aquí estaba Hola, tengo entendido que ya conoces a Samantha Sí, pero no oficialmente Samantha es la madre de John Kendall ¿Conoces a John, no? Sí, claro Nos conocimos ayer Sam no es muy amante del deporte Pero creí que sería conveniente que hablase contigo Bien Ahora tengo clase, ¿sabes? Pero, por favor, llámame Porque me gustaría que volviéramos a hablar de esto Lo haré Gracias, Molly Bueno Sí, se han hecho muchas pruebas Donde se demuestra que la actividad física No solo ayuda al cuerpo Sino también a la mente Se lo agradezco, señor Herren Pero yo no... Bat ¿Cómo? Llámeme Bat Muy bien, Bat Bueno, pues no quiero que John haga deporte por ahora Como quiera Usted manda Pero trataré de convencerla otra vez Ya veremos Me gustaría también conocer al señor Kendall Pues ya somos dos Lo siento Fue un placer conocerle Sí La veré luego Bien Adiós Hola Estoy buscando a Jim Leonard Hola, Jim Siento el retraso Tuve que ir a por sol Vámonos Te invito a tomar un yogur Tu sabor favorito Siento haber llegado tarde Tuve que ir a la escuela de John Jim Esta es la única foto que tengo de Larry Se la hizo hace unos seis años Así que no sé si servirá de mucho ¿Crees que lo encontrarás? Haré todo lo posible Todos estos años No sé Ni siquiera estoy segura de querer verle si lo encuentras Mereces una ayuda en la educación de John Y en todos los gastos que has tenido estos años El dinero no hará olvidar todo lo que hizo No es eso Tienes razón ¿Por qué no compartir la responsabilidad? Buena chica Gracias Bueno, tengo que irme Eres un gran amigo Nunca podré pagártelo bastante Espera a ver mi factura Dale un beso a Helen y a los chicos Y gracias por la comida Adiós, Jim ¿Donde está Yoni? ¿Dónde está Yoni? No... Donde está Yoni ¿Dónde está Yoni? ¿Dónde está Yoni? ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? ¡Sopamos! ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? Para mí. ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? Oh, gracias, John. Esto sí que me hacía falta. Para mí. Vamos, John, vamos. Dios mío. John, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, John, ya sabes cómo portarte en las tiendas. Siempre venimos aquí y de acuerdo no tiene más problemas. Adiós. John. 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 Cuidado. Pasa, chicos, pasa. Ya te tengo. No, 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 no está, Johnny. No, no está, Johnny. Chst, vamos. Vamos, John. Veo que has venido con John. ¿Dónde está John? Tan alegre como siempre. Hola, John. Vamos, vamos, escucha a Sandy. John te está hablando. Hola. Hola, ¿cómo estás, John? ¿Y tú? Muy bien. Ayúdame a sacar esto, ¿de acuerdo? Vale. Dame eso, así. ¿Quieres un chicle, yo, Sandy? No, no, no sé. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Son 14.53. 14.53. Aquí está. Sí, gracias. Hey, John, ¿me ayudas? ¿Me ayudas a poner eso en las bolsas? Sí, te ayudo. ¿Quieres poner eso en la bolsa? Muy bien, adelante. Eso primero. Esta primero. Eso es, muy bien. ¿Ves? Lo aprendimos el último día. No prieces las mermelas. Muy bien, ahora mete eso. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Yo lo llevas. Bueno, hasta luego, John. Vamos, John. Hasta luego. Vale, te veré luego. Bueno, adiós. Mami, tarde otra vez. Estaba mirando ese vestido. Yo también. Bueno, vamos a verlo. Está de oferta. Quizás estén de rebajas. ¿Sabes lo que son rebajas, Johnny? No. Quiere decir que ahora valen menos dinero. No perdamos tiempo. Entremos a ver. Este le queda muy bien. John, ¿quieres dejar de mover eso, por favor? El color es perfecto. Sí, me gusta este color. Creo que le favorece mucho. ¡Oh! John, John, sal de ahí que pueda verte, por favor. Disculpe, señora. Ponte ahí que yo te vea. Tengo que decidirme con este vestido. Bueno, veamos. ¿Qué le parece? ¿Cuánto vale? Valía 95. Está de rebaja. Es una gran compra por 65 dólares. ¿65 dólares? Es bonito. Le queda muy bien. Sí, demasiado. ¿No crees? Sí, es mucho dinero. Sí, nos lo quedamos. Espera un momento. ¿Nos lo quedamos? No sé qué hacer. Es mucho dinero. Mami, estás muy guapa. Sí. Tengo en el horno el poulet a la creme. No tengo ni idea de cómo habrá quedado. Lo que me recuerda que... Ahora no puedo. Sí, Caroline. Te prometo que mañana te lo explicaré todo. Adiós. Un beso también para ti. Adiós. Este es el hombrecito de mamá. Arréglame esto. Está bien, muy bien. Todo está muy bien. A ver, la luz... Hay que poner la luz precisa. Así. Será maravilloso. Bien. ¿Qué estás haciendo? Mira, John. Mamá solo está intentando encontrar el ambiente ideal para cuando venga... Bueno. Ya está aquí. ¿Te ayudó? No, John, no. Mami. Espera, claro que sí. ¿Por qué no? Sí, buena idea. Lleva esto. Ponlo en la mesita de café. Lleva esto también. Sí, también. Muy bien. ¡Qué gran ayudante tengo! ¿Qué haría yo sin tu ayuda? Me voy. Muy bien, adiós. John, vamos a charlar un rato. ¿Te parece? Vale. Esta noche va a venir una persona muy especial. Se llama Howard y es un hombre muy simpático. Mírame. Creo que sería francamente maravilloso si consiguiéramos darle una buena impresión porque... ¿Puedo ver días felices? No, cariño. Escucha, quiero que te portes bien esta noche. Quiero que seas muy agradable con el señor Lackman. Quiero que hagas exactamente todo lo que te he dicho, ¿de acuerdo? Sí. Te quiero, mami. Y yo también. ¿Ahí está? Sí. Vamos. Vaya. ¿Quieres recoger esto mientras voy a abrir la puerta? ¿Te encuentras bien? Estoy bien, mami. ¿Lo recogerás por mí? Claro. Está bien, gracias. Se me ha caído. Hola, Howard. Sam. Vamos, pasa. Gracias. Es para mí, gracias. Estás muy guapa. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, todavía estamos a tiempo para hacer una reserva en el hotel. Gracias, pero todo está listo en casa, Kendall. Huele muy bien. Gracias. Adelante. John, quiero presentarte a mi amigo Howard. Este es mi hijo, John. Hola, chico. ¿Cómo estás? Te tenga, gracia. Te tenga. Oh, qué bien. Siéntese. Oh, es el horno. Howard, ¿te importaría ir abriendo esta botella mientras yo voy a la cocina? Muy bien. Muy bien. Bien. John, ¿quieres ayudarme? ¿Quieres llevar este sacacorchos al señor Lackman? Disculpe. Ten cuidado, que corta mucho, ¿eh? Corta mucho. Corta mucho. Bueno, iré con cuidado. ¿Puedo ayudar? No, ya está. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, es un pañuelo. A ver. Tenga. Gracias. Ahora sí. Ah. Oh, no, no. Eso no. Estoy borracho. No quisiera interrumpir, pero todo está listo. Muy bien. No, es igual. Ponlo encima de la mesa, ¿quieres? Está delicioso. Gracias. ¿Le gusta la música? ¿La música? Sí. Sí, claro que me gusta. ¿Dónde, dónde está Johnny? ¿Dónde, dónde está Johnny? John. ¿Dónde está Johnny? John, no caídese en la mesa. Johnny. Oh, John. Basta. Levante. Yo quiero cantar. No, venga. Ven aquí. No, no. Lo siento, Howard. Yo también. La cena tiene mejor aspecto en tu traje que en la mesa. ¿Por qué no te quitas la chaqueta y yo te la lavo? Descuida. Igualmente necesitaba una limpieza. ¿Se encuentra bien? Oh, sí, está bien. Creo que estaba demasiado cansado. Ha sido un día movido y con los nervios de tener un invitado. Oh, no entiendo. ¿Sabes? Si fumara ahora te pediría un cigarrillo. Pero no fumo. Nunca he fumado. Pero sí bebo. ¿Te apetece algo? Tengo casi de todo lo que puedas pedir. Cerveza, vino... Vamos a ver qué hay por aquí. Dios. Samantha. Estoy bien, de veras. Sabes, es divertido. Estuve ensayando para no hacer lo que estoy haciendo justamente ahora. Eso demuestra que ya no se puede confiar en nadie. Quizá necesitas llorar. Divino, solo me faltaba la sesión de psicología para acabar de redondear el día. No me merezco esto. Lo sé. Lo siento. De veras. Mira, Sarah... Por favor, no creo que esté en condiciones de mantener una conversación en estos momentos. ¿Por qué te estás haciendo esto a ti misma? ¿Haciéndome quee, Howard? Verás. Hay muchos sitios... ...donde podrían cuidar de tu hijo, John. Y así tendrías ocasión de vivir una vida casi normal. ¿Un centro especializado? Intento decirte que me preocupo por ti. Y que detesto verte como destrozas tu vida por todo esto. Cuidado, Howard. Ese todo resulta ser mi hijo. ¿Será mejor que te vayas? Sí, será lo mejor. Siento lo ocurrido con tu traje y tu corbata. No importa. Buenas noches, Samantha. Buenas noches, Howard. Buenas noches, Howard. Buenas noches, Howard. ¿Dónde está el campeón? ¿Ya se ha ido? Me olvidaste Vaya, le traía este guante A ver si mejora en sus paradas Lo hace bastante bien, Greg No lo hace bastante bien, déjamelo a mí No lo fuerces demasiado, ¿de acuerdo? ¿Quién fuerza? Pero, 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 ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te parece una taza de café? Tengo que arreglarme Solo una rápida taza de café Sírvete tú mismo, voy a vestirme Eh, ¿estás segura que no tienes siquiera un momento? No tengo tiempo para nada, ni tampoco quiero nada Muy bien, no digas luego que no te lo ofrecí Ya sabes dónde está el café ¿Siempre eres tan fría con tus pretendientes? Solo con mis ex maridos ¡Qué afortunados! He visto a Sam Tenía un buen aspecto Sí Pensé que nunca se repondría desde la ruptura con Larry ¿Sabes? Constantemente me pregunto Cómo me sentiría de haber tenido un hijo retrasado O como quiera que se le llame ¿Queréis sentaros todos? Joey tiene algo que quiere compartir con nosotros ¡Déjame! Jackie, Jackie, atiende Joey quiere enseñarnos algo muy especial Espero que no te haga perder tiempo No, si puedes hablar y caminar a la vez No he dormido mucho esta noche No te veo muy dichosa Siento que... No sé, siento como si Johnny estuviera perdiendo el control Mira, esto suele pasar a esta edad ¿Sabes? En la pubertad es difícil controlarlo bajo circunstancias normales Tienen que encontrar algo con que desahogarse Es nuestro trabajo ayudarles a encontrarlo ¿Crees que ese es todo el problema? No, pero sí gran parte de él Estoy preocupada Ojalá estuvieses de acuerdo en que realizar actividades físicas No sé... ¿Qué es eso? Es una medalla olímpica especial de Joey Trabajó muy duro para conseguirla y está muy orgullosa Bueno, chicos, ¿la habéis visto todos? ¡John! ¡John, basta! Vamos, Samantha, no pude oírte No es algo Os vais a hacer daño ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, por favor! ¡Déjalo! Tienes que comprenderlo ¡Le costó mucho! Ya está bien, ya pasó Bueno, Joey, lo siento ¿Estás bien? Es algo muy especial para él Vamos Allá vamos Más atrás Más atrás Así Y tú aquí Eso es Vamos Colócate aquí Es fantástico con los chicos Detrás de él Ah, muy bien Hola Encantador, ¿lo crees? Tengo... Tengo que irme Hasta luego, Molly Muy bien, Emiliano Vamos a ver ese tiro Puedes hacerlo Puedes hacerlo Vamos allá Ah, sí, estupendo Vamos, Johnny ¿Puedo hablar contigo? Ya voy, mamá Te he preparado chocolate caliente ¿Podemos hablar un momento? Escucha, Sam Ya sé que no entiendo de nada Que no sea transporte escolar Pero, ¿hay algo que preocupe a John? Hace unos días que actúa de forma extraña Pegando, gritando Sí, lo sé Es como si siempre estuviera enfadado No es normal en él Quiero a John, pero hoy lo puse en duda Es algo bastante doloroso, lo sé Pero... Mamá, el orinal Ya voy Mira, tengo que irme Yo creí que debía decirte esto de John Claro Gracias, Linda John, quiero hablar contigo John, está ardiendo Espera, deja que te ayude Espera John, no hagas eso No lo hagas No lo hagas, John Espera Mami, mami John Mami, mami ¡Papena, no! Hola, ¿está el profesor Herring? Gracias. Continúa así, muy bien. Sigue así. ¿Diga? Hola, señor Herring. Soy Samantha Kendall. ¿Quién? Samantha Kendall, la madre de John Kendall. Ah, sí, sí. He estado pensando en lo que hablamos. Y me gustaría que estudiáramos la posibilidad de que John hiciera deporte. Ah, en la oficina se encargarán. También quisiera hablarlo con usted. Muy bien. De acuerdo. ¿Qué me dice mañana al mediodía? Oh, al mediodía me va francamente mal. Ya, es... es el único momento que tengo. Escuche, ahora estoy muy ocupado y no puedo hablar. Oh, bueno, mañana al mediodía, entonces. Sí, de acuerdo. Mañana al mediodía. Disculpe, adiós y gracias. Sí, gracias a usted. Así que, hable con la oficina. Ya está arreglado. Bien, estupendo. Disculpe por ser tan breve ayer por teléfono. Bueno, solo quería que supiera que quiero que tenga cuidado con John. Ya he intentado. Bien, pues eso es todo. Oiga, eh... ¿Puedo invitarle a un café? Tengo cinco minutos antes de la clase. No puedo, tengo que volver a mi tienda. Podemos hablar. En la cafetería hacen un café muy bueno. Gracias, pero no puedo. ¿Seguro? Seguro. Ah, gracias. Bueno, eso es lo que llaman terapia de grupo. Cómo correr, caminar... Parece que ayuda mental y físicamente. ¿De veras? Conozco algunos profesores que hacían gatear a los niños en sus clases, como los bebés. Durante un rato cada día y casi todos han mejorado. Bueno, de hecho, eso no es lo que yo busco. Supongo que quiero que John se relaje. Bueno, veremos qué pasa. ¿Puedo ir un poco más despacio? Claro. Estupendo. Eh, parece más tranquila. ¿Ah, sí? Sí, quizá es esa terapia. ¿Qué? Aquello que le explicaba ya sale, da un paseo y se tranquiliza. Algún día conservo la esperanza. Dígame, ¿dónde está su tienda? No está lejos de aquí, a medias con una amiga. O sea, que puede salir a veces. Procuramos combinarlo, sí. Es bueno hacer ejercicio de vez en cuando. Hace que uno se sienta mejor consigo mismo. Sí, gracias. No se preocupe por él, es un buen amigo mío. ¡Mami! 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 ¡Mami, ayúdame! Me gusta. ¿Te gusta? A ver. Mami, guapa. Gracias. ¿Sabes? He pensado que yo también necesito estar en forma. ¿Qué te parece? Bueno, ya está, deportista, vamos. Allá vamos, mami, allá vamos. Adelante. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Sufrir. Por un momento creí que corríais. Quiero sufrir. Eso me alivia. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vaya! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Aciente, amiguita! ¡El secreto que andala! ¿Ves? Sí. Ya está. ¡Chica, qué cambio! ¡Mamá, hola! ¡Oh! ¡Si es mi pequeño! ¿A qué se debe esta visita sorpresa? Ha llamado papá Dijo que bajaría al pueblo y quería saber si no te importaba que me llevase esta noche a ver un partido Y que me recogería aquí Bueno, ¿y yo qué debo hacer? Oh, no, dijo que vinieras con nosotros Un hombre con un gran corazón Oye, que esto no es una final del campeonato, ¿eh? Lo siento Bueno, ten mucho cuidado Sí ¿Sabes algo de Howard? ¿Por qué lo preguntas? Bueno, es un hombre tan correcto Fantástico Yo siempre pensando en lo independiente que soy Y mi mejor amiga tratando de casarme con el primer apuesto solterón que aparece Solo dije que es un hombre estupendo ¡Ah, mamá, papá está aquí! Cielos, dile que nos veremos en el partido ¡Ey, ey, ey! ¿No quieres tu beso de la suerte? Venga, jovencito, puedes confiar en Sam Nunca le diría al equipo cuál es tu arma secreta Puedes irte Te quiero ¿Sabes? Es un chico estupendo Sí ¿Por qué no vas con ellos? Yo terminaré esto ¿De veras la señorita Bay se queda con John hasta las seis y media? Está bien ¿Seguro que no quieres venir con nosotros al partido? No, mañana empezamos muy temprano ¿Quieres correr con nosotros? ¡Ah, estoy rodeada de atletas! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Así, respira! John, adelante, ahora puedes pasar a los otros Muy bien, John, y ahora escúchame Tienes que respirar más, como yo Mira ¡Adelante, a correr! Tengo que hacerlo ¿Cómo va eso? No, muy bien Déjame que te ayude No, quiero hacerlo yo Muy bien Hazlo despacito Vale Vamos, sigue, sigue, John Sigue Vamos ¿A que no me coges? Sí Venga, John Corres demasiado, Jolly Bueno, creo que ya está bien por hoy, ¿eh? Vale Venga, cruza conmigo Eh, espérame Espérame, John Corre, corre, vamos Muy bien No te detengas Muy bien Eso está muy bien Escucha, puedes alcanzar a los otros chicos No te detengas Corre, adelante Debo estar soñando No puedo creer que esté haciendo eso Vamos, John Sigue Vamos, moveos Moveos No os paréis a girar Vamos Rápido Ah, hola Hola Algunos chicos van a las Olimpiadas especiales ¿Ha oído hablar de eso? Un poco, sí Significa mucho para ellos Creo que a Johnny le gustaría No lo sé ¿Tienen que desplazarse fuera de aquí? Solo unos días Si se clasifican para el campeonato Oh, no creo que esté aún preparado Su amigo Joey va Aquel, el chico del casco blanco Ya Bueno, piénselo y ya volveremos a hablarlo Muy bien John ha mejorado muchísimo Creo que tiene verdadera garra Sí, tiene muy buen aspecto, ¿verdad? Como su madre Oh, gracias Supongo que porque vigilo mi nieta ¿Por qué no me acompañan usted y John esta tarde a una hamburguesería de régimen? Oh, tengo mucho que hacer Bueno Pueden acompañarme a buscar las hamburguesas Y así no perderá tiempo Cocinando y poder hacer todas esas cosas que tiene que hacer Muy bien, profe ¿De acuerdo? De acuerdo Es bonito Vamos, adelante Vas a acabar con mi paciencia No quiero más Acábatelo No te levantarás hasta que lo termines todo Esta tarde parecías todo un campeón corriendo, jovencito No quiero que dejes nada en el plato Hemos ganado Hemos ganado ¿Seguro que no quieres nada más? Un poco más de leche Yo corro con mi mami por la mañana ¿Corres con tu mamá por la mañana? Ya veo, sienta bien a los dos No deberíais dejarlo Ya estoy convencida ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Hablemos de John Hablemos de John Hay chicas en las olimpiadas especiales Hablemos de ellas Bueno, hablemos de las olimpiadas especiales Conozco muy bien el programa Para muchos de los chicos es la primera vez que experimentan la sensación del éxito Y no hablo ya de ganar Siempre hay alguien que les dice buen trabajo, bien hecho, se reparten los abrazos Estoy siendo demasiado efusivo ¿Sí? Ya pensaré en ello Bueno Supongo que nadie querrá el postre ¡Sí, el postre! ¡Carta de frutas! Está hecho ¿Lo dices en serio? ¡En serio, mami! Tengo pis Ya voy, ya voy Y espera que abra la puerta No me aguanto Ya voy, espera, ya abro Un momento, espera Gracias, fue muy divertido Sí Me he comido mucho Controla tus calorías Si no, será fatal No seas tan ingenuo Aún no estoy muy convencida Pero te sientes bien, ¿verdad? Sí Bueno Bueno Dime ¿Qué me dices de una partida de golf el sábado y después una cena ligera en un restaurante? Oh, gracias, pero no puedo John celebra ese día su fiesta de cumpleaños y creo que estará muy ajetreado Sam, aprecio mucho a tu hijo, pero estaba hablando solo de ti y de mí Ya sabes, solos Una simple cita Ah Soy un desastre jugando al golf Jugaré con la izquierda Pero, ¿y si eres zurdo? Pues jugaré con la derecha ¿Prefieres que vayamos a la bolera? Está bien, trataré de conseguir un canguro para el sábado Hasta luego, chico El niño será mejor ¿Me dijiste que esperaba? No estás jugando a béisbol, ahora intenta... ¿A béisbol, eh? No me dijiste que jugaríamos sobre césped No sé qué tengo que hacer Vas a hacerlo bien Mira, todo lo que tienes que hacer es intentar dejar tu bola lo más cerca posible del boliche ¿De acuerdo? Vale Bien Ahora flexiona las rodillas, te irá mejor ¿Empiezo desde aquí? Eso es Espléndido Me gusta este juego y se me da bastante bien, ¿eh? Fue un buen tirado ¿Te ves? Sí Un momento, no, no, no Bueno, bueno, vale Está bien, puedes hacerlo con la otra mano Flexiona las rodillas Eso vale Como quieras Muy bien ¿Ves? Tengo que darle mucho impulso ¿Lista? Sí Ahí va, buen tiro ¿Buen tiro? Creo que no lo es ¿Estás jugando con ellos? Quizás se esfuerza demasiado Quizás no se esfuerza suficiente Lo siento No volverá a suceder Sinceramente ha sido muy malo Tendrá que ayudar a llenar el cerdito Diez centavos, por favor Bueno, vuelvan a nuestro club Sí, gracias, señor ¿Nos han invitado a venir otra vez? Adiós Gracias, lo hemos pasado muy bien ¿Cuál ha sido el resultado? No se trata de ganar, Samantha Se trata de cómo juegues Ah, bien, profe Vamos a comer Eso lo hago mejor No estuvo mal, ¿eh? Gracias ¿Qué es tan divertido? Nada ¿Podemos quedar otro día? Sí, otro día Es hora de que mi canguro se vaya a casa De verdad Estoy agotada Como quieras Bueno Buenas noches Señora Kendall Hola, Debbie Quería asegurarme de que era usted Sí, soy yo Creo que John se estaba despertando ¿De veras? Bueno Mira, vengo enseguida ¿De acuerdo? Está bien La gente joven suele aparecer tras una puerta en los momentos más inoportunos Te aseguro que lo he pasado muy bien Yo también Yo, yo ahora tengo que entrar Lo sé Buenas noches, profe Y gracias ¿Y qué hubo después del escargota? Un guisado de ternera ¿Un guisado de ternera? Sí, con una salsa que estaba realmente deliciosa Vamos, detalles, detalles Bueno, 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 bueno De postre tomé un extraordinario suflé de chocolate Perfectamente cocinado y en su punto Y con dos bolas de delicioso batido de crema que me hacía la boca agua Eso ya me gusta más Sigue Café con sacarina Me alegra saber que sigues con tu dieta Pues claro ¿Y después qué? Eso es todo Digo después, ¿qué pasó? Nada ¿Nada? Fue una tarde estupenda, Caroline ¿Ah, sí? No hace falta el sexo para pasarlo bien Ah, es verdad Lo había olvidado Eres imposible No, en realidad soy una chica bastante sencilla Diga Le encontramos ¿Qué? Encontramos a Larry Sam, ¿estás bien? Oh, sí Estoy bien, Jim Vive en un pequeño pueblo del norte Aún no sabemos los detalles Pero sí sabemos que Larry Kendall rechaza la posibilidad de llevar el asunto por vía legal Vaya ¿Y ahora qué hacemos? Le veremos en el juicio Pero tú no te preocupes por eso Yo me encargaré Gracias, Jim Ya te informaré ¿Qué sabías tú? ¡Vamos, John! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, estupendo! John, has mejorado tu tiempo en cinco segundos ¡Muy bien! Phil Lleva estos conos a la escuela Bueno, vamos, chicos ¡Bad! ¿Sí? ¿Crees que podría quitarme el hierro para la carrera? Mira, podemos preguntárselo a mamá y a papá Pero por mí estoy de acuerdo ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué no me invitas a cenar el sábado por la noche? Yo cocino ¿Qué? Bueno, yo te invitaría a mi casa Pero todavía no tengo los muebles ¿Qué me dices? ¿De qué? De que cocine en tu casa el sábado por la noche Si hacer un pollo exquisito La última vez que hice pollo parecía un huevo ¿De qué te ríes? Ah, me hace gracia ¿El qué? La última vez que hiciste pollo parecía un huevo Es divertido Así que, ¿qué tienes pensado para el sábado, eh? Veamos, póker, bridge, tu programa favorito, algo de eso Nada de eso ¿Qué te parece a las siete? A las siete, de acuerdo Fantástico, te veré a las cinco ¿A las cinco? Claro Necesito tiempo si quieres que la cien esté lista a las siete Lo que usted diga, profe Sí, señora Gracias Adiós Hola a todos Mi compañera hoy me dejó salir temprano Así que he preparado unos deliciosos pastelitos para vosotros Sí, pasteles Vamos, chicos, sí, pasteles Vamos, vamos Chicos, por la parte de atrás, ¿vale? ¿Tienes tiempo para una taza de café y un pastelito? Claro Me encanta Están en la mesa del comedor, chicos ¿Sabes, Sam? Últimamente te veo muy bien Gracias, me gusta oír eso ¿Puedo saber tu secreto? No hay secreto, solo un poco de ejercicio Ah, tienes una nueva pareja, he oído No te creas todo lo que digan, linda ¿Te has liado con él? ¿Con quién? El señor olímpico ¿Quién? ¿Bat? ¿Aún no te ha dado la lata acerca de las olimpiadas especiales? ¿Sabes? A mí me parece que esos chicos en realidad necesitan demostrar quién son? Y para ellos es una gran hazaña Mis chicos no van a hacer una exhibición para que sientan lástima por ellos Mira, BAT tiene razón Pero luego no esperes demasiado Es muy serio para mujeres como nosotras Es... es muy duro Lo sé ¿Qué hombre querría meterse en una situación donde tuviera que sacar adelante a un chico retrasado? Hay excepciones ¿Ah sí? Muéstramelas Nuestro trabajo no termina aún cuando hayan crecido No termina nunca Vaya, parece que saben encontrar la manera de divertirse Bueno, bueno chicos Coged los pasteles e id al jardín Venga, venga Afuera con los pasteles Así, cada uno con una cosa Con cuidado Venga Sí, vamos Venga, ya está bien de Romas Venga, venga Vamos al jardín Vamos Eso es, la última Vamos, vamos Ya está Esperadme allí Venga Escucha, Sam No quiero que pienses que te quise deprimir con lo que te dije Yo... Sé que en tu día te dolió y no quisiera que te volviera a pasar Lo sé, gracias Ay, nadie lo sabe mejor que yo Mmm Qué horrible café Espero que los pasteles sean mejores Será mejor que vaya con mi tropa Sigue así, querida Me cuida Sé que lo harás Ya voy La llave Es esto, ¿no? Sí Ten paciencia con tu madre No está mal ¿Eh? Olvidaba que aún eres un niño ¡Eh, vosotros! ¡Ey, qué! Hola John, vigila Cuidado con los coches Mira a los dos lados Hola, Caroline Hola, cariño Te quiero Yo también Hola Hola Soy Caroline La socia multimillonaria de Sam Ah, sí Yo soy Badger Sí, ya lo sé Este es mi hijo, Greg Hola, Greg ¿Qué haces? Oiga, voy a buscar a Sam Oh, no, no Estaba pensando que pronto vendrá el padre de Greg ¿Por qué no vienen con nosotros a tomar los postres? Oh, gracias Pero, ahora... Badge está haciendo la comida ¿Badge está haciendo la comida? Sí ¿Cómo se le ocurrió eso a Sam? En realidad fue ideal Si te deja escapar, no volveré a dirigirle la palabra Aquí viene mi ex hombre de los sueños Hola Hola Quiero presentarte a alguien Eso está hecho Hola, chico Hola Este es el amigo de Sam Hola, Greg Sanders Encantado de conocerle Tengo que vigilar mi pollo Vigilar su pollo ¿Ha dicho que tiene que vigilar su pollo? No es fantástico ¿Es fantástico que tenga que vigilar su pollo? Pues sí Yo prefiero vigilar a mi gallinita Así, ¿ves? Eres imposible La cena está lista y es suficiente para todos Es una gran idea Gracias, de todos modos Pero he comprado un par de pizzas Bueno, otra vez será Bien Bien John Oh, Greg Vamos, John, yo te cruzaré ¿Puedes cruzarme? Me voy Que aproveche Adiós Gracias Hubiera preferido pollo Hubiera preferido pollo Sí, tenías razón ¿Cómo? Sabes hacer un pollo exquisito Está muy bueno Sí, eso lo estaba diciendo La verdura y la ensalada no estaban tan mal Sí Modestia aparte, no creo que sea tu punto fuerte Seguiré practicando Buen cocinero Ven, cariño Eh, John, tienes algo en la barbilla ¿Ya está, Pat? Ya está ¿Estáis listos para el postre? Creo que John está más listo Quiero el postre Todo está listo Vamos a complacerle sin perder más tiempo John ¿Qué está haciendo ahí? No lo sé Asómate ¿Ves algo? No ¿Qué debe ser? No lo sé ¿Qué es ese ruido? ¡Pastel! ¡Pastel de nata! 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 ¿Qué tal te va? ¿Quién es, por favor? Soy yo, muñeca. ¿Larry? ¡Bingo! ¿Dónde estás? En una cabina. Oye, he recibido los papeles de tu abogado. ¿No te importa que vaya y hablemos un rato de eso? No, a mi abogado no le gustaría. ¡Oh, vamos, Sam! No, Larry. Tengo muchas ganas de verte. Lo siento, tengo compañía, así que no puedo hablar. Ya entiendo. ¿Quizás mañana? Hablaremos cuando el caso quede zanjado. ¡Oh, Sam! Adiós, Larry. No dejaré que esto estropee mi noche. No dejaré que esto estropee mi noche. Veamos, hace mucho tiempo vivía un hombre llamado Bob Ruth. Algunos pensaban que era el mejor jugador de béisbol que había existido. ¿Sabes cuántas carreras ganó en su vida? No. ¿740 carreras? También se cayó más de 100 veces. ¿Y sabes por qué consiguió ganar tantas veces? ¿Cómo? Porque eso es lo que quería. Y porque no le importaba caerse. Por eso ganó tantas carreras. La mesa está limpia. Vaya, has batido el récord para irte a dormir. Soy rápido, mami. Sí, creo que cada vez corre más deprisa. Vale. Bueno, felices sueños, chico. La cena estaba buena. Sí. Te quiero, mami. Yo también. También quiero a Abad. No está mal. Solo apto para adultos. Traeré las copas. Voy a prepararlo todo. Te esperaré a media luz en el salón. Gracias, chico. Por una dama muy especial. Por un genial cocinero. Gracias. Está bueno. ¿Qué clase de vino es? Chateau Minard, chau a blu. ¿Hablas francés? ¿Podrías bajar esa copa? Porque tengo que besarte. De lo contrario, acabarías por echarte el vino por encima. Y este ambiente mágico que estoy intentando crear desaparecería. No. Puedo quedarme. ¿Quieres quedarte? Creí que no me lo ibas a preguntar. ¿Qué pasa? Lo siento. ¿He hecho algo mal? No, no eres tú. Quizás me he precipitado. Lo siento. No es eso. Es solo que hace tanto tiempo que... Está bien. Podríamos abrazarnos hasta quedarnos dormidos. No. Será mejor que te vayas. Por favor, vete. Mañana hablaremos. No. ¿Qué quieres decir? No resultará. ¿O sea que no quieres volver a verme? Eso es. Vamos. ¿No pensarás desperdiciar esta ocasión con un joven tan apuesto? No eres tú. ¿Qué es entonces? No lo sé. Pero nos gustamos. Cuando dos personas se atraen, quieren estar juntas, no separadas. Es que no puedes entenderlo. No puedo seguir con esto. Va, tienes que aceptarlo. No, no lo aceptaré. Yo creo que estoy empezando a enamorarme. Y no puedo... Dejarlo así, sin... Así es como es. Pero... Por favor. ¡Mami! Sam. Una relación te puede hacer sentir mejor. ¡Mami! ¡Mami! Ahora tengo que ir con él. Venga, mami, vámonos. Hoy estoy muy cansada, cariño. No iremos. Yo correré. ¿Quieres ir tú solo, entonces? Sí que quiero. Bueno, pero no cruces ninguna calle. Ve por esta manzana. Sí, mami, tendré cuidado. Ven conmigo, mami. Oh, no sé, tengo cosas que hacer. Ven a ver cómo corro. Estoy muy ocupada, cariño. Ven a ver cómo corro. Lo intentaré. Vale, mami. Venga, no querrás llegar tarde a la escuela. Vale, mami. Entra. Hola, chicos. Adiós, cariño. Adiós, cariño. Adiós, cariño. Adiós, mami. Vamos, adelante, adelante. No os olvidéis de tocar aquí. Vamos, rápido. Rápido, rápido. Vamos a tocar aquí todos. Vamos, vamos. Rápido. Modeos, vamos. Vamos, eso es así. Venga, tú también. Vamos, rápido. Rápido. Vamos, rápido. Módeos. Y ahora, esperad a la señal. Poned las piernas tras esa línea. Eso es, bueno. ¿Preparados? ¿Listos? Un momento, Dani. Un momento, vuelve atrás. Vamos, eso no vale. Tienes que esperar a oír la señal. Venga, atentos. Yo no sé qué hace trampa. Yo no sé qué hace trampa. Yo no sé qué hace trampa. Allá vamos. ¿Preparados? ¡Adelante! Well, I'm driving the drag. Got flint powder and tow. Can't afford cold 45 engine let me go. Bam, bam, no planes. No white man's ever seen. He, 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 he. Well, I married my woman when I was green as a dragon. She wore a fine one in a long black dress. Now I'm a squaw man. Defiéndete. ¡Uh! ¡Lar! ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi compañero de copas? Muy bien. Tú no has cambiado nada. No hay nada como la vida sana. Vida sana, amigo. Wanda, acércate. Me gustaría que conocieras al mejor bebedor de cerveza de todo el oeste. Quiero que saludes a mi amigo Larry Kendall. ¿Qué tal, Larry? Larry Kendall. Tantos años, ¿eh? Explícame, ¿cómo te va? No he sabido nada de ti en todo este tiempo. Bueno, pensé, o sea, muerto. Solo tiene que estar pasando en grande. Estoy muy bien. ¿Y tú qué? No me quejo. No me quejo, chico. Por teléfono me dijiste que tú y Caroline nos divorciabais. Sí, nos separamos poco después de que te marcharas. ¿Te das cuenta? Me costó casi un mes conseguir algo de acción. Pensaba que Caroline y tú estabais muy unidos. No, no, no. Creo que es demasiado débil. A decir verdad, creo que empezó a dedicar demasiado tiempo a Sam desde que la dejaste. ¿Ah, sí? Oh, sí, sí. Entonces se hicieron como hermanas. La señorita Samantha es bastante independiente. Pero no lo es lo bastante. Me pidió ayuda para el chico. Lo sé. ¿Y qué puedo hacer por ti, chico? No lo sé. Intento pisar tierra firme. ¿Tú ves a Sam, verdad? No. Bueno, ella y Caroline montaron un negocio juntas. La veo de vez en cuando. ¿Habla alguna vez de mí? No. No que yo recuerde. Oye, mira, ¿quién sabe lo que pasa por la mente de Sam? Con su picapleitos me está causando problemas. Oye, haré lo que sea. Nada más tienes que decirlo. Lo arreglaremos juntos. ¿Sabes? A Caroline a veces se le pasan muy malas ideas por la cabeza. Wanda, ¿a dónde te metes, querida? ¿Cómo estás, Sam? ¿Qué haces aquí, Carly? Quería hablarte. Espero que no te importe que te haya esperado aquí. ¿Quieres algo de beber? No, no, es igual. O quizás una taza de café. ¿Café? Bien. Será mejor que te sientas. Hoy he comido con Greg Sanders. ¿De veras? Sí, y me ha dicho que tú y Caroline habéis montado un negocio. Así es. ¿Y cómo va? Muy bien. Hoy no estás muy abradora, ¿verdad? Han pasado cinco años, Larry. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿Sólo eso? ¿Lo sientes? Sé que estuvo mal por mi parte dejarte así. Hay personas que no están hechas para hacer frente a según qué situaciones. Nadie está hecho para según qué experiencias, Larry. O lo haces o no lo haces. Sí, pero tú eres de esas personas que pueden hacerlo. ¿Qué otra cosa podía hacer? No tenía dinero. No tenía ninguna experiencia en nada excepto la de ser esposa de un jugador de béisbol. No te enfades, Sam. Me sentía tan culpable por haberte dado un hijo subnormal que moví tierra y mar solo con la esperanza de que alguien me dijera que algún día y con su ayuda llegaría a ser normal. Sam. No me vengas con que yo soy de esas personas especiales, ¿de acuerdo? Lo siento. ¿Para qué has venido, Larry? Pensé que... tú y yo podríamos llegar a un acuerdo sin tener que recurrir a la justicia. ¿Qué clase de acuerdo? He montado una tienda de deportes que empieza a darme beneficios. Podría enviarte una cantidad cada mes. Bueno, tendría que hablar de este asunto con mi abogado. No soportaría haberme metido en un lío de juicios. Yo también tengo una familia en quien pensar. Oh, ¿una familia? Sí. ¿Tienes niños? Dos chicos. Me alegro, Larry. Bueno, sé que no tengo derecho a decirte esto, pero... pero si te fuera posible olvidar el asunto del juicio, te prometo que haré lo que sea por ti. Bueno, pensaré en ello. Gracias. Te agradezco que lo hagas. ¿Te gustaría ver a John? ¿Dónde está? Ha salido. ¿Qué quieres decir con qué ha salido? Está entrenando para una carrera la próxima semana. ¿Bromeas? No. Las Olimpiadas Especiales en Los Ángeles. Oh. Las Olimpiadas para deficientes. Sí. Eso no es deporte. Es algo así como un espectáculo. No te lo tomes a mal. Me sorprende que hayas permitido que tu hijo participe en algo así. Nuestro hijo. ¿Cómo? Bueno, debo irme. Eres algo especial. Claro. Esta es la tarjeta de mi negocio. Por si quieres localizarme. Ahí está el número. Adiós, muñeca. Un momento, un momento. Esperad. ¿Para qué os pensáis que he hecho pintar estas rayas? Tenéis que correr entre las dos líneas, ¿de acuerdo? Volvamos a empezar. Vamos, John. Sitúate en una casa. Bueno, John, veamos. A ver, ¿qué tal, jovencita? ¿Lista? Y ya. ¡Sí! ¡John! ¿Estás bien? Vamos. ¡John! John, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡John! ¡John! ¿Estás bien? Ven, ven aquí, ven aquí. ¿Estás bien, chico? Déjame ver. Tienes un rasguño en la cara, pero no es nada, ¿verdad? Bueno, venga, a correr. ¡Cógelos, vamos! ¡A por ellos! Hola. Soy Samantha Kender. Quisiera hablar con alguien de la oficina principal, por favor. ¿Cómo has podido hacerle esto? Contéstame. Porque es demasiado peligroso. Tonterías. Es torpe y muy despistada. Y feliz y orgulloso. Sé perfectamente que es lo mejor para mi hijo. Las olimpiadas están a una semana. Si se calificase, se sentiría muy orgulloso. Lo sé. También pensé en eso. ¿Qué piensa John de todo esto? Bueno, yo todavía no se lo he dicho. Sam. No creo que le convenga estar en un sitio extraño con tanta excitación y tanta gente. Por favor, Sam. Sam, no puedes hacerle esto. Si le podrían hacer daño. Es lo mejor. ¿Lo mejor para quién? ¿Qué pretendes decir con eso? He visto a John pasar de ser un triste y apocado chico, a un jovencito orgulloso, de llegar a conseguir alguna cosa en la vida. Ahora, ¿crees que tu miedo te da derecho a negarle algo así a tu hijo? Será mejor que te vayas. Por favor, déjale ir. Mami, quiero ir a las olimpiadas. Quiero ir. John. Te odio. ¿John? ¡John! ¿Está ahí John? No, es igual. Mira, acaba de salir corriendo de casa. Querida, ¿podrías hacerme un favor? ¿Llamará a Sam? No, 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 no. Correré. Sí, tú correrás. Mírate, eres tan mayor. Lo siento. Lo sé, mami. Te necesitaba a mi lado, mi pequeño. Pero tengo que dejarte ser un hombre. Ahora me doy cuenta. Por favor, sé paciente conmigo. Te quiero, mami. Gracias por quererme. Yo también te quiero. ¿Qué haces levantado tan tarde? Los atletas para entrenar necesitan descansar. Mami, necesito correr. Sí, vamos. Ahora os llamaré en voz alta. Cuando diga vuestros nombres, quiero que os metáis en el autocar porque no tenemos mucho tiempo. ¿Entendido? Cristina. Aquí está. Muy bien. Adelante. Veamos. Bueno. Ahora Antoinette Marcy. Sí, muy bien. Estupendo. Joey. Joey, ven aquí. Vamos. Vamos, Joey. Ven aquí. Date prisa. Vamos, vamos. Vamos. A ver, a ver. Karen. Karen, vamos. ¿Dónde está Dani? ¿Dani? Eh, ¿sabes dónde está Dani? Sigamos. Freddy. Freddy. Ah, estás aquí, ¿eh? Venga. Dani. Dani. Aquí está Dani. ¿Dónde estabas? Venga, corre, vamos. Arriba. Eso es. Jack, Paul. Nos veremos en Los Ángeles, ¿eh? Arriba. Dame un beso, anda. Eh, dame un beso. Adiós. No te preocupes. No le pasará nada, ¿verdad? Está en buenas manos. Gracias. Adiós. Adiós. Nos veremos en Los Ángeles. Buena suerte. Sí. No te preocupes. No es... No, no. Así que tú y Bad lleváis lo vuestro en serio. ¿Quién sabe? Ojalá que sí. Demora por saber si tiene algún defecto. Sí, seguro que debe tener alguno. Bien, odio la perfección. Vaya. Caroline, ¿te encuentras bien? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, bueno, no demasiado. ¿Qué te pasa? Pues, al fin puse un ultimátum a Greg. O bien casarnos otra vez, o bien dejar de jugar como niños con el sexo. ¿Y? Escogí ser libre. Tú te mereces algo mejor. Sí, sí, claro. ¿De verdad? Oh, Sam. Me asusta muchísimo la soledad. Oh, vamos. No estás sola. ¿Diga? Hola, Sam. Soy Jim. Sí, Jim. Estaba a punto de salir. Bueno, seré breve. He hablado con el abogado de Larry y me ha dicho que os visteis hace poco. Así es. Dice que está casi seguro de haber llegado a un acuerdo contigo. ¿De veras? Y quería asegurarse para decirle a Larry algo en firme. Dile a Larry que le veré en el juicio. Dile a Larry y me ha dicho que os visteis hace poco. Gracias. 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 De nuevo me complace estar aquí para anunciar a todos los atletas, porque sois atletas. Quisiera que repitierais conmigo, dejadme ganar. Más alto. Bueno, si no puedo ganar, dejadme que me quede en el intento. Buena suerte a todos. ¡Estodoxia! ¡Aplausos! 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 Ahí van, aquí está la primera carrera Todos son ganadores, damas y caballeros Nadie pierde en las Olimpiadas Especiales Va a ser una llegada muy emocionante Bueno, ha llegado el último, pero aún así es un ganador Ahí le tienen Y ahora, algo que Raffer Johnson nunca pudo aprender en el Decathlon Anímenles, damas y caballeros Ellos les están escuchando Saben que están ahí, corren por ellos mismos Aquí está el ganador Señoras y señores, todo un campeón Corren con coraje, con ánimo, con esperanza, con confianza y amistad Nadie pierde en las Olimpiadas Especiales Ahí los tienen, querido público, los campeones de las Olimpiadas Especiales Ahí están de nuevo, señoras y señores Otra carrera Hagámosles saber que estamos con ellos Que sepan que para nosotros todos son unos campeones Ahí está, muy bien Se ha caído, pero no ha sido nada Atención ahora Todos los participantes para la carrera de 400 metros Que se presenten en la salida número uno No puedo ir con vosotros, chicos Somos algo, ¿eh? Somos algo Dos chicos de Mountain Bips en la final de los 400 metros Ahora, ahora quiero que salgáis y que lo paséis muy bien ¿Me habéis entendido? Vamos Vamos, acompañadles Eso es, hasta luego ¡A por ellos, Sean! Bueno, chico, empezarás desde aquí Justo aquí, él, fíjate Ánimo, muchacho Esta es la salida Sí, has de salir corriendo desde aquí cuando oigas la señal Desde aquí Eso Preparen la salida ¿Estás listo, jovencito? Que haya suerte, muchacho Sí Tienes que ganar, ¿de acuerdo? Estoy, estoy listo Sí, es el ama, Sean Ajá Hola, Joey Listo Ahí van ¡Uh, estupendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video